para que nos den este a ver si sacamos esa mamada de los corazones no es que yo no la hice güey yo no tenía armadura de diamante acuérdate que morí y la que tengo me la dieron así tal cual sí al rato si así hacen la de hueso eso sí voy a ir para el finche bono qué suerte que encontraron el spawner de las te paso para que la notes es de menos 709 449 de de que es de esqueletos a menos 709 449 ahí está el spawner porque ahorita terminamos la granja voy a hacerlo cualquier cosa me echas un grito y ya vengo a ayudarte gracias me quiere coger anoten las coordenadas gente anoten las coordenadas igual yo lo estaba anotando acá 440 muy bien ahorita crafteo ya para que me las den gente y no vamos a mamar todo en el pinche casino gente hasta quebrar el desafío güey vamos ya falta poco güey que hice mi whatsapp oh ya llegó mi volantito güey ya está gente eh lástima que hoy no hay cámara güey lástima que no hay cámara güey me lo me lo vinieron a traer mis suegros güey que lindos mis suegros gente güey es que la neta soy yo soy un pinche amor güey al chile güey soy lo mejor de lo mejor no medio cruda por supuesto que sí papi andamos andamos batallando con eso estamos justamente en ese en ese problema lidiando si eres bonito ¿verdad que sí? sus güeyes hiches letreros mi secreto para curarme la nada papi tienes tienes que estar consciente de que si te vas a mamar te tienes que aguantar la pinche cruda así de simple imagínate si todo en la vida fuera bonito y agarras el pedo y no te da cruda no pues ni modo güey si no quieres que te dé cruda pues no te mames y ya es parte de la experiencia güey más bien con el conforme pasa el tiempo la aprendes a querer empiezas a entender que es parte de la peda ¿no? así como en todo momento tienes una alta y unas bajas güey ¿no? Miguel Ángel Grasco de tres mesitos mira un baño bien frío una piche chaqueta y algo bien picoso y listo acabas como nuevo fácil 3 caguamitas y ya estás listo otra vez no pero es porque vas a agarrar el pedo de nuevo o sea si a mí me dieras un clamato ahorita mi amor pinche madre pero eso es para continuarla no para curármela o sea si la quiero continuar pues claro un clamato con vodka uf uvas bien frías para recuperar rápido ah cabrón ¿por qué güey? ¿cuál es la base atrás de las uvas? ah no mames ah no pero necesitamos explosiones güey fuck todo michelo mingera no hombre para nada nada me estimaba electro carlos churro oye no sabes si a mí a mí dijo que iba a jugar hoy o no esto es muy solo no está no está mi compadre y no está a mí a la verga ¿qué pedo con el pollo güey? ok yo no sabía que spawneaban los zombies tal cual con todo y el pollo hola chaval estaba vea pero es que van y me da miedo ese güey se muere todo lo que está alrededor de él y este y este es un domingo tranquilo güey no me quiero morir yo se quería poner mamadísimo pero no recuerdo que haya dicho que se conectaría hoy no pues no se llega a probar la caña a ver me está salvoreando fue enrique y si no pues no y si sí pues tampoco la carne que sueltan los zombies sirve para el composter fíjate que no lo sé sirve gente la carne para el composter no puta madre a ver no se conecta los domingos se debe estar muy ocupado verga en pinche saltillo ni idea no sé sí yo creo que no si ahorita no hay servers para la raza ¿de qué querían server? a la de peda con el pugidos ¿quién güey? pugidos ni toma que la virga mira podemos ponerle de hecho de una vez voy aprovechando voy reparación de esta madre uy bueno yo creo que ya no me estoy mamando también hasta el 30 espérate para mi achita güey la achita necesito la achita a lo mejor prendía pero que andaba cansado nada güey es típico streame streame a dos horas güey se cansa nada de que se vaya a facebook ya me dan las deditas güey aquí tengo tres pero pues tengo que craftear todo lo demás para que me den más deditas viendo como el escuadrón de la muerte se me mandan dos cajas la semana me dan ganas de probarla la chinga de cual de esa cosa caña a ver pero que de cerveza que pedo con el con el sonido junta el arco ya se podrá juntar güey el arco juezo puta la verga valió pito güey verga güey este pinche arco está mega mamadísimo poder rompibilidad infinidad juego retrotiene todo lo que tiene que tener güey falta 24 niveles güey oye pero pero es que este esta julia quería venir acá abajo güey yo sé diana pero pues vale la pena ¿no? deja los que se acumulen necesitan un jalón ¿cuál es la diferencia de dejar que se acumulen a matar de uno por uno cuando van cayendo? dime mi amor atrás de tu lógica lo que sí es que si tenemos que matar las demás cosas güey me conviene estar en la noche buscando todo lo demás ahora te estás viendo en youtube y me salió un video sobre machinima recuerdo que estás afiliado con ellos pero según el video estafaron a la gente saliste mal de ahí no puedes ver que sea su respuesta hasta a chingar estafaron gente no que yo recuerde hermano no de hecho este o sea machinima tronó pero o sea no sé güey pero fuera de eso nada ahí me pagaron bien yo no tuve ningún problema con ellos y estuve hasta que cerraron desde el inicio hasta que cerraron y muchos de las personas que que tenía machinima siguen en la industria algunos trabajan en twitch otros trabajan en otras agencias gringas pero ahí siguen todos la única o sea estafa no hubo pero lo que sí es prometieron mamadas de más con el machinima latino y así prometieron mamadas de más que nunca se lograron de que iban a dar partner a todos y que iban a ser los más grandes de latinoamérica y no sé qué tanta mamada pero no estafa no para nada que es más al inicio hasta pagaban de más al inicio pagaban de más hermano porque pagaban dos dólares por cada mil vistas no no mames era un pinche placer orgásmico güey oye no ya me voy porque tengo que matar más cosas para las deditas güey vamos a craftear este pedo igual este vamos a agarrar más niveles mientras matamos más chingaderas por eso que se subía 30 videos al día es correcto güey este y después de machinima sí de ahí me voy a ir con el patachuecas afortunadamente no cabrón pero pues yo dije no mames por qué no estar con el patachuecas y están ahí los werevers güey y son los youtubers más grandes hasta era lo sentí así como un honor la cogida que me hubiera metido ahí es para lo de los raids o qué entonces si te vas con el patachuecas te das cuenta de la trance que traía probablemente güey porque ya venía de que me pagaran pero yo ya les había dicho güey listo amigas si quieres ir a la granja ya está libre a la verga güey se me subió el los huevitos dije no mames aquí no hay nada no me escuchó pues X está sorda lo pasa con las personas mayores con la piche Dennis qué haciendo nada saqué eficiencia 5 hijo de su perra la palita y caída de pluma 4 para la bota esa yo ya la tengo muy bien bien pues sígale sígale por todos lados adelante güey oye este ay y este pito a ver qué tienen aquí güey espérate y los aldeanos güey no más si no más tienen dos güey what y estos qué reparación la reparación barata mi hermano pues su perra madre no mames con la reparación güey nice güey gracias al fucking god güey ok y mira esta rosa uff fuck tenemos que ir otra vez a la experiencia güey ok grande güey grande 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 esto nos va a ayudar güey ok ahora vamos gente a cazar güey esperemos no morir ahora las calaveras pero todavía no terminan la granja espérame es que es cuál es vean todas las coordenadas menos 8 70 menos 2 29 ahí está güey tú crees que antes se ganaba más en redes ahora se gana más porque ya se meten marcas o sea como tal en redes nada más güey antes se ganaba mucho más ahorita ya no güey ahorita nada nada que ver hermano ahorita nada que ver con lo que se gana güey oye este como que no está apareciendo nada ¿no? ah es al capón ¿qué onda? ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien 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 ando buscando cosas para matar de día solo van a salir creepers con eso me basta sí 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 dale suerte suerte no ni se ve güey ni uno además gente se reparte entre más personas o sea no güey no 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 antes se ganaba más porque era como que algo más exclusivo pero ahorita quieres este no sé güey ¿qué verga es eso güey? ¿what the fuck con el pinche la rana mamadora esa? ¿qué verga es? ¿what? ¿qué es eso cabrón? mamá esa pinche ranita mamadora gente que en short gana su envergazada el pedo es que este tienes que hacer contenido muy 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 pinche viral güey para esa madre o sea la gente que hace tops y mamadas de esas gana gana bien güey pero sacrificas la chamba por otro lado porque a nadie le importa güey que no va a llegar una marca y si te acuellasme un video de tops te van a te mandan a la verga este uy abejitas mira y en el caso de de twitch ahorita como están los influencers pues es que hay de a madre güey hay mucha gente que hace lo mismo ya tienes mil cabrones que pueden hacer lo mismo entonces pues no no está cool oye güey no hay no hay ni verga güey ¿qué pedo? mamá parece esa pinche ranita mamá ahora y luego pues el dólar estaba de la verga digo ya se recuperó un poquito pero pues está de la verga y luego muchos que regalan su trabajo pues devaluan los precios de los demás ¿no? porque pues llega don don verga y ahí anda regalando cositas regalando tweets regalando videos o ponen el logo de patrocinio lo ponen en su stream ¿no? por ejemplo Tuntum que tiene el gato y MS fíjate Tuntum tiene como 10 mil logos cabrón tú dirías no mames este güey lo patrocina medio mundo y realmente ninguno le paga güey y ninguno le patrocina güey yo no sé por qué puta los tienen obviamente está agradecido porque le regalan cosas y así pero no porque te regalen cosas los vas a tener en tu stream entonces pues eso está mal ¿en exceso de creadores de contenido que sea difícil triunfar? no güey no 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 te digo que es fácil triunfar güey no es que sea difícil triunfar hermano pero necesitas contenido original propio y el pedo de la gente es que quiere hacer la misma mamada que otros todo el mundo quiere copiar entonces si no utilizas un estilo único pues nomás no güey no vas a llegar a ningún a ningún lau no pues ni verga no hay ni verga aquí güey igual stream todo el mundo ayer ayer precisamente un amigo este Aldo nos decía no güey ya no ya no quiero streamear porque pues me veían solo dos personas y la verga y el vato se aguitó y yo padre le digo no mames le digo esto es de grindearle bien macizo le digo tú que crees güey que mágicamente vas a tener chingo de gente le digo te has percibí en puños le tienes que darte la papi que la verga y el pinche polvo se lo mamó este riata y no lo repuso ¿traes el polvo de hueso contigo? sí mira toma toma te doy la micha va mira toma bueno te di más de la micha para que te quedes farmeándole solo que ahorita están bloqueados sus trabajos de los aldeanos ah no lo dejamos ahí güey lo dejo ahí voy a ir a la granja a sacar más experiencia órale granja así es ¿cuál granja? uy si supieras si supieras oye ¿qué crees? ya desbloqueé los comercios de los aldeanos de zanahorias ya nos venden zanahorias doradas ya compré mira ya tengo aquí tengo ¿ya también compraste? ya claro padre ya estaba desbloqueado no a mí me salía bloqueado qué raro pero bueno voy a ir a minar un rato para sacar más manzanas doradas mira tome buen hombre le regalo esto a ver a ver ojo gracias gracias es justo lo que necesito gracias voy a ir a minar para sacar más manzanitas doradas y eso ah ya va quedando la base abajo ya 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 vi que está está chidí está al 100 ahorita le seguimos para que quede chido a ver rey órale órale ok este espérame que me iba a hacer ah sí bueno hay que esperar la noche no pero pues déjale sigo a la a la madre de ella porque pues no más no ya es Juan gracias por 8 mesitos que es chiquiente en lugar de apoyar el peso para así comprar 1600 pesos el último iphone en lugar que que we ah la armadura gracias bueno y si en cuestiones de ganancias pues si no es fácil la verdad gente ya no se gana como antes pero por eso es que tienes que buscar más lugares para este para poder farmear dinero por así decirlo entonces ahí es donde entran otro tipo de trabajos donde ya te mueves no te quedas en la comunidad de tu silla jugando valoran todo el puto día nada más wey esperando a que mágicamente lleguen millones de dólares wey a tu a tu pinche cuenta bancaria no que a ver si esto funciona este este y lo que tengo que poner o que a ver bueno creo que no vale o verga como les iba diciendo en fin la ponemos de repuesto háblale a la nutria este no lo sé tengo que hacer una espada ¿verdad también? sa 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 ah ah esperas completar la dungeon de ay que pendejo mata 20 creepers mata 20 endermans 50 tiquis guerreros mata 50 tiquiarqueros mata 50 tiqui ok bueno eran misiones diarias no aplican la gente me engañó mi bro no pero vamos a este a vamos a matar wey lo que tenemos que hacer nomás que esta mamada se haga de noche o la otra podría ser ir al dungeon de ayer wey meterse con mucho cuidado ir avanzando lo podría hacer el estrato no se conecta no está muerto no nos ha dicho nada tampoco de que ya me van a revivir o algo así ayer era su oportunidad y nos mandó la verga pero no me acuerdo donde estaba la dungeon de ayer según yo estaba cerca de nuestra casa pero no está ahí dejaron todos los spawners de creepers pues es que eso es lo eso es lo chido wey o sea si están los spawners de creepers pues está con madre pero es lo que necesitamos qué andas haciendo el pinche denis les quedó chida la casa a esta gente neptuni no tocar no tiene nada la neptuni aquí no hambre wey muy bien perfecto listo listo qué es qué es esto no pues voy a necesitar más stacks según yo no cómo estás amiga hola no te asusté uy no faltó faltó el que que puse puto el que lea este camino para acá te lleva la de esqueletos y ahora más nos falta ponerle la escalera y el agua y ya está dame unos 20 minutos y ya quedó hola chaval es todo qué eficiencia fue con la gente estoy crudo wey ok el día de hoy el día de hoy se me debe de aceptar todo wey porque no pensamos bien de nuestro cerebro solo jala el 20% por eso es que no me ando eh esforzando mucho no ando a traigar ipad es de noche wey vamos a matar gente no entonces pues es lo que hay gente ok ya esforzando conté nueve mesitos si andamos al 94 y tenemos que andar al 100 es correcto es correctísimo ok vamos a ver ah pero dice este wey que no le spawnean nada ¿verdad? ah pues es que es de es de hongos esta madre amigo ay que bonito estamos espiando wey uy el mamo otra tótem en la barra para que mi amor tú tranquila ¿dónde está? ah vamos a tener que ir a nuestro lado aquí no hay ni berga bueno bueno las fetas carabellas me ha quedado otro mesitos creo que tenemos una cuchara si no no es correcto es correcto mi amor tenemos una cucharita por cualquier cosa oye wey que loco porque no desaparece nada en este bioma contará como isla de esas de las vacas de los champiñones si va que tan raro es el origen a los 24 raro bueno no raro yo no lo veo raro wey pero si lo considero un este exótico si lo si lo consideraría algo exótico hermano es difícil encontrarse algo así wey y sabes que eso puede llamar la atención de 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 chavas que digan no mames eres virgen y tú sí eh uy te van a querer comer papi preocúpate a los 40 no wey ninguna pinche edad te tienes que preocupar todo llegará en algún momento gente no pasa nada no hay necesidad de andar forzando las cosas oye wey todos los ok la verga este pendejo wey apenas iba a decir oye todos los caras de riata wey la verga todo loco ese wey ok adiós al creeper hay que estar checando wey no va a llegar un pinche creeper por atrás mi amor ya me estoy me preocupé pero por qué wey no es como que tengas un tiempo límite para coger wey te vaya a pasar algo no pasa nada wey todo a su debido momento por detroit así es como me gusta mi amor no está wey por qué casi no está apareciendo nada qué pedo será que al servidor le bajen y le suban la dificultad debe ser cuando y se ponga bélico o así porque a veces está en no mames o las entidades están en otro lado puede ser wey quién sabe wey Twitch me está yendo del culo últimamente se quedan congelados y se desfasan charlie tejeringo y luego este a mí también me pasa sabes se me se me congela el chrome no sé por qué pero si a mí también pasó pero si a mí también pasó chingas su madre pinche araña tengo que tener cuidado porque ahora se están apareciendo cosas a ver venenosa mira se escondió la perra wey gracias anguero gracias hermano bienvenido al canal onda hay más onda hay más otra arañita mi amor creo que eran 20 arañas también todo sea por el vicio gente todo sea por el vicio la madre wey hay hay un creeper me doy cuenta que son muy buenos con el arco gente la verdad qué raro no venía la toma de protesta de claudio qué te corolario qué cosas que me valen verga esa es una de ellas este y pero bastante quien quien venga no venga la toma de protesta de nuestra señora presidenta me viene valiendo pito lo que me interesa es que tome protesta y que se ponga a jalar wey de ahí que haya invitado a su puta madre que venga a aplaudirle ese no es mi pedo la neta me vale verga completamente tanto eso como que se tenga que disculpar españa no mames qué puto ridiculeces imagínate es como si nosotros le dijéramos cada vez que jugamos con españoles no voy no voy a jugar contigo porque necesito que te disculpes de la conquista seas mamo entonces si no me importa la verdad que se ponga a chambear y dejen perras mamadas cuánto necesitaba para la reparación de esta mamada creo que eran nueve va si son nueve no me vas así wey bueno vamos a la granjita ya que no encontramos nada vamos a sacar niveles para que tienen los golemsitos no sé ahí nos los spawnearon yo creo que vieron tan triste en nuestra casa qué opina de la agenda del 2030 uy no se me hace tan interesante como la del 2040 la del 2040 definitivamente está mejor tú qué opinas de eso qué haces denis ando como que queriendo más o menos hacer el cuadrado y el perímetro bien hecho de la base muy bien muy bien o sea te ando siendo bien pendejo ajá el capigras 50 lo más digo ya somos 12 por cierto o como salgo mi alca filo 5 fortuna este niveles para poder encantar wey voy a ir a la granjita tantito oye filo donde tienes filo arriba creo que acá mira en los de aquí abajo a la madre a la madre y como te metes ahí abajo a la fuerza aguanta aguanta no te vayas a morir verga le necesitas a morir wey nada tranquilo no se ni como spawnio ahí hay un zombie por aquí wey si es el que provoca que nada más que venga ese cabrón a la madre que wey se te cortó todo si hay ahí a fortuna 3 se te está cortando todo mi denis completamente cortado mi denis todavía tu pinche internet de 3 pesos no te deja hablar ha de ser la señal adentro de la cueva digo después vengo después vengo pero pero gracias por enseñarme porque ahorita pues no traigo nada ya se escucha mejor ya wey ahora si ay ya ya si te decía que cuesta 24 y me das un libro ok va ahorita ahorita vengo entonces para compárselo gracias mi denis ahora que salga de ahí va a ser un pedo creo que yo que le paso un libro pero bueno después al rato paso vamos a lo nuestro uy no el carol lo está buscando se está burlando del puji uy no que se escucha mal no le sabe que así es un arlo wey cuando viene el chat de voz te la pido ya vi que todos ya vi que todos los están fallando está bien igual a lo mejor le están haciendo mantenimiento al server o algo por el estilo uy a ver un mensaje en el desafío que dice el chat estamos teniendo unos inconvenientes con las misiones globales el equipo de desarrollo está trabajando en ellas y estamos tan pronto todo está resuelto ok el de buenas ese mi mambo que vole que vole como anda mi mambo agarrando experiencia o que ajá y con diarrea también no sé si querías saber pero con diarrea no me digas eso amigo oye tú también vas a mostrar un papel lleno de caca como la la que se cagó en directo no mames no 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 aviéntatele amigo a esta oportunidad para que vuelvas con todo wey pero si me toqué y si se siente un poco mojadito si me vuelo la mano a ver a que huele a ver huele rico huele rico que comiste que te dejó así tan tan herido huele como atuncito que asco de lata no del huevo oye ocupa la gran coca rollo experiencia pero datela te falta mucho no unos 10 nivelitos y ya estoy ah pues duele duele si me da el éxito ah mira de hecho grande grande ahora si está tocando el piano puji este ajá que bueno que bueno por él Jaime por tres mesitos muy buena habilidad de tocar el piano gente puji está tocando el piano por si tenía pendiente claro que siga así que siga holi 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 el piano a poco sí sí mi amor como ven el piano oye qué hay allá güey qué hay allá gente saben esa madre es para raids o algo así no yo sé que en el camino es la de esqueletos pero esa esa madre güey de allá pero qué tal la carne de ayer al 100 papi ya ya lo comentamos muy rica güey extremadamente deliciosa güey qué verga es eso güey es un oso güey qué es qué es qué es esa madre ¿hola? ¿señor mapache? sí, sí, sí todo bien me alegro un placer ¿está perdido por aquí o qué pasa? no, estoy no se preocupe señor mapache no me tiene que explicar siga con lo suyo nada más cuidado qué verga es un pinche enagual güey ok entonces esta madre ah mira ahí están los spawners eso nada verga eso va a estar enlagueado güey ok no debería de estar aquí güey ok ok yo no debería